Harta noma Así la noma Así la noma A darle el charger Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ah, me puse para ese lado Me puse para el tiempo ¿Dónde la gluten? Me puse para el patito Me puse para el patito Me pareció para el patito ¿Está bien? Sí, me puse para el patito ¿Hé? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en el besi? 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 ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en el besi? Ah, no la pasan a Shejo. Lolo yata yun eh, lolo, pati na buk. Kulot yung buk nila, no? Ayan. Ayan, lolo. Alaka. Ayan. Mag-ambagapis niya eh, busog na busog. Ayan. 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 Ayan.